En la pista el lote número 105, lote 105 Son tres vacas paridas Tres vacas paridas Con dos crías hembras y una cría macho Pesaron 1960 kilos, promediaron a 653 Llegaron de San Luis, Antioquia La base son 4000 pesos 4000 es la base, es el lote 105 Y fue pesado a las 2 y 38 de la tarde 2 y 38 la hora del pesaje de estas tres vacas paridas